Hoy soy precandidato a la gobernación por motivaciones y por insinuación de muchos amigos, de muchos correligionarios, de muchos líderes políticos. Hoy, ellos miran probablemente en mi persona de que yo soy una persona que hice y estoy haciendo seguramente bien mis deberes como parlamentario dentro de mi partido acá como presidente seccional. Hoy estoy como miembro de la Junta de Gobierno y como presidente de la Comisión de Finanzas de la Junta de Gobierno. Tengo este papel preponderante dentro de la política a nivel nacional y considero yo que ellos están viendo eso, probablemente ven la posibilidad de que el partido tenga esa oportunidad electoral de vuelta de ganar la gobernación. Yo creo que es una buena motivación, también un gran desafío como político de enfrentar eso, ¿verdad? Y siempre también digo a quién no le gustaría ser gobernador de este tan lindo departamento. ¿Cree posible usted el consenso dentro de Nuevo Colorado acá en Itapú? Yo creo que sí, yo creo que sí. El consenso, el consenso, así en demasiados términos buenos, yo creo que muchas veces no existe, ¿verdad? Pero yo soy partidario del diálogo, siempre he hecho campañas electorales sin agredirle a nadie, siempre expongo mis ideas, los proyectos que yo tengo, yo trato de cumplirlo, si lo cumplo en el 100%, una gran parte de ellos lo hago, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo propongo, mi trabajo, mi creatividad, mi inteligencia. Yo considero que hoy estoy ocupando cargos en la Cámara de Diputados y en nivel nacional demasiado preponderante, creo que eso hace por estos motivos, por estos fundamentos que te estoy dando. Yo tengo muchos amigos, el vicepresidente de la República es mi amigo personal, el gobernador también, nosotros hemos conformado un equipo político entre los tres, dividiendo un poco la región del departamento desde el 2007. Pero bueno, es una cosa aparte, ¿verdad? Con eso este tema no se soluciona todo. Pero reitero que son mis amigos, también tengo los presidentes sesionales, los intendentes, los que son ahora, los que fueron los líderes políticos en cada comunidad. Yo creo que hay 30, 40 líderes en cada distrito, todos ellos son mis amigos de antaño, he recorrido el departamento una y mil veces, camino por camino, ¿verdad? Entonces yo conozco este tema, conozco la realidad, tengo contacto con ello permanente, periódicamente, si no es en el departamento, en la ciudad capital, en donde uno siempre le está haciendo gestiones a ello. Y bueno, yo creo que todo eso siempre es una motivación y sabe dónde uno está parado, ¿verdad? Yo tampoco sé de que esto va a ser un fracaso electoral, no voy a estar vestido en esto. Sé de que esto puede ir adelante, de que puede progresar y de que podemos llegar a un rotundo triunfo a fin de año. Bueno, yo creo que esas son las motivaciones que yo tengo ahora. Aquel que tiene todas las chances, aquel que no tiene también, sino que ese espíritu de decirte que va a ganar, yo creo que está metiéndose al santo cohete en este tema. Yo respeto mucho, yo estoy con el mismo espíritu, con espíritu mucho más alto, conozco el terreno, mucho más que otro, pero mucho más conozco el terreno acá, de punta a punta al departamento. Y bueno, esa es la opinión de ellos, respeto mucho, doy mi posición también, ¿verdad? Y bueno, los demás también solamente están en la misma situación, con el mismo espíritu. Bueno, siempre a mí me caracterizó de trabajar con la gente joven. Lo he hecho en la sección de Alcorada, yo soy docente universitario, en donde convivo permanentemente con gente joven. Conozco el espíritu de ellos, lo que ellos quieren, las aspiraciones de ellos. Y el juego, siempre el juego político, yo lo he hecho con ellos. Ellos son parte de mi equipo, no de suplente, sino de titular. Todo el mundo sabe eso. Tengo permanentemente reuniones a nivel departamental con ellos, y lo que puedo decir es que ellos van a ser parte de este proyecto político.